Dicen algunos habitantes del barrio Francisco Javier en el noroccidente de Valledupar que su fin de semana se les arregló. Esto debido a que aprovecharon que un camión repartidor de cervezas prendió en llamas, vehículo que llevaba consigo esa bebida alcohólica. Decenas de cajas de cervezas se llevaron a algunos residentes de ese sector de Valledupar, aprovechando que el camión fue incinerado al parecer por hombres que se hicieron pasar por una banda delincuencial. Ni los bomberos, ni tampoco la policía, lograron evitar que estas personas que residen en el noroccidente de Valledupar se llevaran las cervezas contenidas en sus respectivas cajas. El camión repartidor quedó totalmente calcinado. Centenares de personas se lograron ver a través de un video ir y venir con las cajas de cervezas, pero además de una bebida tradicional. Ellos dicen que su fin de semana se arregló, debido a que en esos días es que más consumen bebidas embriagantes. Esta vez algunos consumirán esas bebidas totalmente gratis.